Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote un vídeo más y para que la gente sepa este vídeo no es una reacción Este vídeo fue creado por mí desde el principio señores utilizando un locutor de inteligencia artificial El vídeo se titula ¿Por qué los españoles que invadieron Perú en el siglo XVI no comían pescado crudo? Conoce la historia, esto tiene que ver con el ceviche también así que vamos allá mi gente Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, ya tu chave Unos de los platos preferidos de distintas personas alrededor del mundo que visitan al Perú es el ceviche Algunos prefieren comerlo con ají y otros no Sin embargo, esos gustos no podían dárselos los peruanos de hace siglos Al igual que los españoles que llegaron a conquistar al país ¿Sabías que no les gustaba el pescado crudo? No se conoce la fecha exacta en que apareció el ceviche Pero si se sabe que las personas en el siglo XVI lo disfrutaban a su modo En 1820 se documentó por primera vez sobre ese plato en una canción llamada La Chicha Venga el ceviche, la guatía enseguida, que también convida y excita a beber Decía la letra Antes de contar la historia del gusto de los españoles y su relación con Perú Según su etimología, la palabra ceviche proviene de ciguichi Este término, usado en esos tiempos, significa pescado fresco o tierno en quechua De acuerdo con la teoría del historiador peruano Javier Pulgar Vidal Pescado crudo no Esta es la historia y su relación con Perú Para empezar, la relación entre España y Perú no era solo la conquista Sino un deleite gastronómico que en la actualidad aún es de los preferidos Y no es el ceviche Es relevante mencionar que la idea nació cuando los pescadores comían pescados con agua salada en sus barcas Incluso, esa tradición se mantiene hasta la actualidad En la que las personas prefieren hacer ceviche con pescados recién sacados del mar Entre los siglos segundo y quinto La cultura mochica preparaba un plato también con pescado crudo Pero esta vez, consumo de una fruta llamada tumbo Con el tiempo Esa fruta llamada tumbo, yo nunca la he probado señor Así que le voy a decir a la Ugi que me compre varias frutitas de esta Se le añadía chicha de jora para macerar el pescado Chicha de jora sí he tomado y es riquísimo señores Según distintas crónicas, como cita el medio La Vanguardia Antes de la llegada de los españoles, hasta incluían sal y ají Con la conquista, se supo que los españoles no consumían pescado crudo Porque preferían la carne cocida Por ello, incorporan el limón para recocinar el ceviche De este modo, se obtuvo el jugo lechoso que soltaba el pescado Y al que conocemos como leche de tigre Al respecto, en ese tiempo, no era un plato independiente como ahora Posteriormente, se le agregó camote, boniato, cebolla, choclo, maíz, lechuga y perejil picado Yuyo o alga marina Hasta convertirse en el platillo peruano que hoy conocemos Esta historia es curiosa, ya que en pleno 2023 Más del 90% de españoles ama comer pescados Sea crudo o cocido, principalmente para sus dietas Según Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética FESNAD Como dice el video, señores Los españoles invadieron Perú Y allí no le gustó el pescado crudo Sin embargo, el día de hoy Los españoles se vuelven locos por el ceviche, señores Es una pequeña historia fascinante Espero que te haya gustado La hice con mucho amor para los peruanos Y este es un video más informativo que una reacción, ya Y nada mi gente, recuerda por favor dejar tu like Suscríbete, deja un comentario Y sígueme en mi cuenta de Facebook y Instagram Y así me vas a apoyar Así que esto es Xeneco Show